Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya que he puesto a hablar de las instalaciones de la Policía Nacional, en este caso de la localidad de Yecla, que yo estoy convencido que son legítimas, necesarias, que nosotros desde luego vamos a apoyar, pero bueno, en fin, resulta casi gracioso, iba a decir, escuchar al Partido Popular hablando de medios en la Guardia Civil, no es lo habitual, es decir, si ya empezamos a hablar de comisarías de la Policía Nacional, pues hablamos también de Cádiz, de Zaragoza, de Ceuta, y le estoy poniendo ejemplos de comisarías de la Policía Nacional que se están cayendo a pedazos textualmente. Es decir, que no tenemos problemas con una instalación concreta de una comisaría en Murcia, es que eso pasa por muchos sitios de España, y si hablamos de las casas cuarteles de la Guardia Civil, pues más de lo mismo. Pero es que además yo creo que no solamente tenemos que hablar de las instalaciones, en el caso de Yecla concretamente, y en el resto, tenemos que hablar de vehículos, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional haciendo patrullas con vehículos de más de 500.000 kilómetros, yo lo he visto además, de chalecos antibalas. Es decir, que yo creo que tenemos que ser serios en este sentido y darle a los trabajadores de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, es decir, menos alabanzas, como les gustan a algunos, y a la hora de la verdad, pues, se echan para atrás. Le dan la espalda y no atienden estas reivindicaciones que son justas, que son para realizar un servicio más eficaz, necesario para todos los ciudadanos españoles. Y, bueno, yo creo que efectivamente hay que iniciar una…, en fin, una importante inversión en todo lo que se refiere a los medios de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. Concretamente, en Yecla, como he dicho antes, lo vemos razonable, legítimo. Esperemos que no tarde otros 20 años en que tengamos una comisaría de la Policía Nacional. Es decir, ya sé que no estamos en elecciones, que es cuando al Partido Popular le gusta hablar de los cuarteles que va a hacer, las comisarías y todo eso. Pero, en este caso, estamos a favor, lógicamente, y que se tenga en cuenta el resto de comisarías. La última vez que vino el director general de la Policía Nacional, bueno, las dos veces, le he preguntado por la comisaría de Cádiz, siempre me dice para la próxima te respondo. Supongo que para la próxima me dirá que para la próxima me responde. Nada más. Muchas gracias.